Hola sectarios, acaba de empezar el mecenazgo en Berkami del arte de Lovecraft. Es un mecenazgo del que ya habíamos hablado, que estaba preparándose, y bueno, lo han abierto hoy. ¿Qué es este mecenazgo? Tenemos un mecenazgo largo, de 40 días. Ha arrancado hoy mismo, lleva en estos momentos unas 4 o 5 litas, creo. Por ahora hay pocas aportaciones, son 17, pero la meta es 4.000 euros, no es una meta muy alta. De hecho ya va por el casi casi la quinta parte, bueno, ha sobrepasado la quinta parte, un 23%. ¿De qué se trata? El arte de Lovecraft es para un bestiario, un libro, con unas 100 entradas. Pero esta es, aquí podemos verlo, la primera parte. Es decir, es una parte, bueno, vayamos por pasos. El objetivo final es realizar un bestiario con unas 100 entradas en las que, además de los seres más habituales, Tulun y Azazot, hayan otras ilustraciones de otras criaturas, de otras entes de los mitos de Tulu. En este primer volumen, parte 1, hay 40 ilustraciones del bestiario que son pertenecientes a los dioses exteriores y a los primigenios. En el libro tendremos, para cada una de las 40 ilustraciones que componen este libro, vamos a tener por un lado los bocetos, versiones anteriores, el proceso de ilustración y, por supuesto, la ilustración final. Es decir, para cada ente no hay solamente una ilustración, sino que hay varias. Tenemos el, para cada entidad o monstruo, pues tendremos el boceto, diferentes versiones anteriores, el estado de la ilustración a medias y el estado final. Por eso, teniendo solamente unas 40 entradas, que lo hice más abajo, me he adelantado. Habrán, pues, más de 300 páginas. Aquí podemos ver, bueno, las especificaciones del libro, el tinta color premium, un grabaje de 100 gramos. Y, bueno, los niveles de aportación, pues tenemos el libro digital. De hecho, lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, que además así veremos el precio. El libro digital, que son 9 eurillos, vamos, que está tirado. Tenemos la camiseta o el libro digital, que son 25 euros. Es importante que el tema, la ilustración de la camiseta no tiene por qué ser este. Luego veremos que hay más modelos. De hecho, hay un porrón. El que supongo que va a ser el que va a tomar más gente, es el, bueno, aquí hay, esta es la versión Eclivir, que por 29 euros tienes el libro ya en la versión física, con gastos, con los gastos de envío incluidos, además. Sin el Eclivir, en lugar del 29 ya haciéndolo a 35. Y luego hay otro Eclivir que he estado un rato mirándome a qué diferencia había hasta que me he dado cuenta de que se trata de que los gastos de envío son para México, Chile y Colombia. Pero sigue siendo el libro, el libro físico. Hay otro para comprar dos libros y bueno, luego hay lotes. El de las recompensas, hay un par de detalles que hay que tener en cuenta. Hay unas que son, hay un nivel de recompensa que te permite adquirir pegatinas del Odecraft. Existen 40 diseños de pegatinas, recordemos que hay 40 ilustraciones, y que al final del correo escoges dos de ellas. Y con la camiseta, existen 40 diseños de camisetas, es decir, hay una camiseta por ilustración y no tiene por qué ser, entiendo que este es el rey de amarillo, sino que como te dice aquí, al concluir la campaña, te enviaré un, bueno, recibirás un correo, un email para que indiques qué diseño quieres, qué talla usas y qué color quieres. Es decir, que la camiseta es totalmente personalizable. Y hay otra opción, bueno, que ya no he llegado cuando la estaba mirando, que es un retrato personalizado. Bueno, y aquí podemos ver, pues, el esquema de las aportaciones. El digital, libro digital y camiseta, el libro físico, el pack completo, es decir, el camiseta, el libro físico y pegatinas. Y también hay pack de librerías. Bueno, aquí hay un poco de información sobre el autor. La campaña, pues, lo he dicho, son unos 40 días y espera no entregar el libro físico. Pues aquí podemos ver que en un principio es un mes después de que acabe el mezanaz, pues, es decir, las ilustraciones ya deben de estar, pues, entiendo que completamente realizadas. Y hasta aquí lo tenemos. Ahí no aparecen todavía, pero aquí ya se indica que hay que tener en cuenta que si conseguimos desbloquear objetivos ampliados, el plazo puede variar debido a, obviamente, al tiempo necesario adicional que requerirá. Los objetivos adicionales por ahora no están, no están publicados, es decir, supongo que los publicará una vez que se haya fundado este mezanazgo. Así que, bueno, aquí os voy a dejar el vídeo. Como siempre, en el foro de sectarios ya le hemos dado un poco de visibilidad. Ahora, pues, lo he dicho, el mezanazgo acaba de empezar. Si os dais prisas, aún hay... Aún hay... Aún hay... Aún hay... Ya unas pocas horas. Mira, han caído ya dos del... Del pack de luxe. Y del eclivir... Pum, 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 pum. Del eclivir del libro, pues, aún quedan unos poquitos. Así que, si os dais prisa, aún no os podéis hacer con él a un precio un poco inferior al normal. Hasta luego, sectarios. Adiós. Vamos a ver.